Un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a hablar de una cuarta característica o cuarta virtud de los líderes efectivos. Como ya sabes, seguramente estamos trabajando y estamos estudiando una serie que se llama las 21 cualidades de un líder, las 21 características, virtudes o atributos que tiene que tener un líder que quiera tener éxito, que quiera desarrollar un liderazgo asertivo con las personas a su alrededor. Son 21 cualidades que una persona que quiera lograr más en su vida, ya sea ganar dinero, alcanzar fama, convertirse en el mejor en su campo de acción, debe trabajar en interiorizar. Así que si no has visto ninguna de las demás virtudes que ya hemos trabajado hasta aquí, te invito a que primero vayas y estudies las primeras tres virtudes, pero si ya estás enrolado o enrolada hasta este punto con cada una de ellas, pues vamos de una vez a hablar de la cuarta virtud que hace que los grandes líderes efectivamente sean líderes de éxito, que sean personas que logren cosas que valen realmente la pena. Y esta cuarta virtud, esta cuarta característica de los líderes de alto impacto es la C de la comunicación. ¿Vale? La cuarta virtud o el cuarto atributo que conforma o que compone a un líder de éxito es su comunicación asertiva, que también se comunica con los demás, que también se comunica con sus clientes potenciales, que también se comunica con sus seguidores, que también se comunica con las personas que lo rodean. Como ya hemos aprendido en los videos anteriores, el liderazgo no es algo exclusivo para gerentes de empresas, no es algo exclusivo para políticos, no es algo exclusivo para gente famosa. Entonces, el liderazgo es algo que está presente en todas las relaciones humanas, en todas las actividades humanas, en todos los proyectos que un ser humano empiece a desarrollar y en todas las metas que una persona se plantee. Porque sin liderazgo, sencillamente es imposible crear un nuevo resultado. El liderazgo es esa virtud que crea lo que no existe. Es decir, si tú quieres montar una empresa, tienes que partir de que esa empresa no existe, pero si quieres que llegue a existir y sea rentable y sea exitosa, debe haber un líder que haga que las cosas pasen. El liderazgo es sencillamente con tu influencia y con las otras virtudes del liderazgo, hacer que lo que hoy no existe pueda existir o hacer que lo que hoy no funciona bien empiece a funcionar mejor. Y pues, ¿qué más que una comunicación asertiva para contribuir precisamente a ese proceso de hacer que lo que no existe empiece a existir? La comunicación en el liderazgo es supremamente importante y la podemos empezar a estudiar desde varios puntos o podemos, digamos, identificar muchos campos en los que se aplica. Por ejemplo, en primer lugar, un líder necesita comunicación con las personas a las que les está vendiendo su visión. Te pongo un ejemplo. Sencillo. Si tú quieres conseguir una pareja, necesitas tener una buena comunicación con esa persona porque de lo contrario no la vas a conocer a ella o a él, por lo tanto no van a generar una intimidad, no va a haber confianza de por medio y sencillamente esa relación nunca se va a construir. Por otro lado, si tú como líder quieres empezar tu propio negocio pero no tienes una comunicación asertiva con los clientes a los que les vas a vender tu producto o con los prospectos de empleados o de colaboradores que se van a unir a tu equipo de trabajo para sacar esa empresa adelante, es decir, si no eres capaz de transmitirles una idea correcta, tu visión de forma acertada, pues sencillamente va a ser complejo que puedas como líder tener personas que se unan a tu visión, que se unan a tus planes. La comunicación es el arte de transmitir nuestras ideas de forma explícita, de forma clara, de forma sencilla, pero de forma adecuada. Hay una frase que yo he leído en varias partes que dice que la causa número uno de los problemas entre los seres humanos es la falta de comunicación o la comunicación poco asertiva. Es decir, yo quiero decir algo pero tú entiendes otra cosa o yo intento decir una cosa pero no me hago entenderlo suficientemente bien y por consecuencia el mensaje que trataba de compartirte, compartirte a ti o compartirte a otra persona a la que le hable, pues se termina distorsionando. Entonces, ¿cómo puedes como líder mejorar tu comunicación? En primer lugar, puedes empezar a sacar espacios o a separar, digamos, rocas en tu agenda para hablar con las personas principales de tu vida o las personas principales que te acompañan en el proceso de sacar tus proyectos adelante con el fin de asegurarte que esas personas realmente entiendan cuáles son tus objetivos y cuál es tu voluntad para con ellos. Pongo un ejemplo, si yo estoy tratando de sacar un proyecto adelante y tengo tres o cuatro personas que trabajan conmigo pero esas personas no están alineadas, ellos no saben yo para dónde voy, ellos no son del todo conscientes de lo que vamos a hacer en unos años, pues esa falta de comunicación va a hacer que la gente esté confundida, va a hacer que la gente empiece a hacer suposiciones, va a hacer que las personas empiece cada uno a tirar para su propio lado o apuntar hacia lo que cada uno considera más conveniente y por consecuencia pues no se logra crear sinergia entre los integrantes de ese equipo y por consecuencia final no hay resultados. Sin embargo, si yo por el contrario garantizo, no asumo, garantizo que la gente a mi alrededor, mis colaboradores entienden para dónde vamos, si yo les hablo de la ruta, si yo les hablo del objetivo, si yo les hablo del proceso que vamos a tener que vivir, si yo les explico qué es lo que tienen que hacer claramente, si yo les comunico qué es lo que espero de ellos y qué es lo que la organización espera de ellos para que efectivamente podamos lograr los objetivos, ya todos vamos a estar hablando un mismo idioma y por ende vamos a poder unir nuestras fuerzas en pro de lograr un objetivo en común. Ahora, por ejemplo, en las relaciones personales, pues si hablamos de qué tan importante es la comunicación, la respuesta es demasiado importante. Quiero preguntarte, ¿cómo está hoy de pronto tu comunicación con tu pareja? ¿Cómo está tu comunicación con tus hijos? ¿Cómo está tu comunicación con tus padres, con tus hermanos? Muchas veces, los seres humanos por no expresar nuestras ideas, por no compartir cómo nos sentimos, por no mencionarle a los demás lo que esperamos de ellos o cómo desearíamos que nuestras relaciones se empezaran a desenvolver en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, terminamos guardándonos un montón de cosas o una cantidad de cosas que queremos decir, pero no las decimos porque no hemos comprendido lo importante que es desahogarnos, lo importante que es comunicarnos, lo importante que es ser explícitos con lo que pensamos y eso nos termina a la larga envenenando, nos termina cargando de rabias, de enojos o sencillamente de frustraciones porque nuestras expectativas no se cumplieron puesto que esperábamos que las personas entendieran lo que nosotros queríamos de ellas, pero como nunca se los comunicamos entonces pues era poco probable que ellos los pudieran saber sin que se los dijéramos. Ponte a pensar, la gran mayoría de las discusiones que tú tienes con personas a tu alrededor básicamente son causadas porque tú esperabas que esa persona hiciera algo que no hizo o entendiera algo que no entendió. Ahora, si tú entraras a analizar, ¿será que yo le pude haber dicho las cosas de forma un poco más clara para que ese malentendido no se hubiera generado y por consecuencia esta discusión se hubiera podido haber evitado? La respuesta seguramente es un rotundo sí. Cuando nosotros mejoramos nuestra comunicación, cuando hablamos todo lo que sentimos, cuando le dejamos claro a las personas que nos rodean aquellas cosas que si no dejamos claras nos pueden a la larga perjudicar, nos pueden a la larga crear malos entendidos y luego de eso discusiones o incluso problemas un poco más severos, pues nos vamos a dar cuenta que nuestros resultados y nuestra calidad de liderazgo va a ser mucho mejor. Un líder de éxito es una persona que es excelente a la hora de comunicar sus ideas, es una persona que tiene la capacidad de transmitir lo que piensa y de esa manera por medio de su capacidad verbal, por medio de su capacidad comunicativa, ayuda a transformar la mentalidad de la gente que lo escucha, ayuda a fidelizarlos de cara a una causa, de cara a una visión. Un líder que tiene una comunicación efectiva inspira los corazones de sus seguidores, un líder que tiene una comunicación efectiva educa a las personas a su alrededor, les enseña, les muestra que hay formas diferentes no solo de pensar, sino también de vivir la vida. La comunicación efectiva hoy en día no solamente es importante por el hecho de que te permite comunicar tus ideas, sino porque realmente en la actualidad la comunicación es una habilidad blanda, es una de esas pocas habilidades que no se pueden sustituir por un robot, que no se pueden sustituir por la inteligencia artificial o difícilmente se podrá hacer. Hoy podría decirte que esta puede ser una de las virtudes más importantes que como líder y como ser humano puedes tener en ti. Juan, pero es que yo no soy muy bueno hablando, es que yo no soy muy bueno comunicando mis ideas o incluso me da cierto temor hablar con la gente o peor aún me da cierto temor hablar en público, no te preocupes, recuerda que todas estas virtudes que estamos aprendiendo en estos videos no son talentos con los que nacemos, son virtudes o habilidades que en primer lugar si somos conscientes de ellas y luego las cultivamos y las trabajamos todos los días de forma disciplinada y habitual, las vamos a terminar interiorizando y volviendo parte de nosotros. Entonces no importa si tú hoy consideras que eres muy malo en algo como por ejemplo la comunicación, lo importante es que seas consciente de que tal vez hoy no eres muy bueno pero si empiezas a practicar, empiezas a estudiar, empiezas a hacerlo consciente, valga la redundancia, pues aquello en lo que hoy te sientes débil en unos meses después de trabajo consciente vas a ser muy bueno, vas a ser muy fuerte, ¿ok? Otra recomendación que te doy para que mejores tu comunicación y puedas ser un poco más coherente, un poco más claro a la hora de expresarte, de compartir tus ideas, desarrolla siempre el hábito de la lectura, todo el tiempo vuélvete un ávido lector porque mientras más información, vocabulario, ideas, conceptos, conocimientos recibes, pues vas a tener más materia prima para poder construir tu comunicación, es decir, no podemos dar de lo que no tenemos, por lo tanto, si yo primero a mi mente no le introduzco información de valor, de mí no puede salir nada valioso, estamos, la lectura es un hábito de todos los líderes, por eso el refrán en inglés que dice leaders are readers, es decir, los líderes son lectores porque como todo el tiempo están compartiendo y comunicando sus ideas, todo el tiempo están vendiendo un objetivo, están ofreciendo una meta, están hablando de proyectos, están mostrándole grandeza a la gente, están en permanente contacto con otros seres humanos, pues a la larga entonces la comunicación termina siendo su mejor herramienta para que sus ideales efectivamente se materialicen, pero si tú no te comunicas de forma asertiva, no tienes empatía, no tienes un buen manejo del lenguaje, no eres coherente, no hablas lo que tienes que hablar en el momento justo, no eres oportuno, pues vas a tener muchísimos problemas, es como ir por la vida invidentes, es una parte que nos hace muchísima falta para poder desenvolvernos bien, y otra recomendación sencilla, pero poderosa, que te puede ayudar a convertirte en un mejor comunicador, además de la lectura, es la escritura también, porque cuando escribes organizas tus ideas de forma secuencial y de forma lógica, cosa que cuando hablas con los demás vas a ser más coherente, más elocuente, más puntual y muchísimo más concreto, haz ese ejercicio, hay gente que me dice, Juan, a mí me da pereza leer y escribir, posiblemente tu comunicación es defectuosa, posiblemente no conectas muy bien tus ideas, quizás no tienes un impacto tan alto cuando hablas con los demás, pero lo puedes corregir, ya te mencioné que en lo que no somos buenos, si tenemos disciplina y lo practicamos habitualmente, podemos convertirnos en alguien muy bueno o en personas muy buenas, y otra recomendación, practica mucho, practica, 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 habla, comunícate, habla con nuevas personas, véndeles tus ideas, vuélvete un conversador ávido, procura entablar conversaciones de calidad, procura conversar más con las personas porque es hablando con la gente, es haciéndole preguntas a personas importantes, a personas que te pueden sumar, que terminamos aprendiendo, un buen comunicador es fan número uno del aprendizaje, estamos, porque en el momento en que dejamos de recibir, dejamos de aprender, estamos incapacitados para poder dar, entonces este elemento, esta virtud, esta cualidad llamada la comunicación es determinante para que una organización funcione de forma correcta, para que se eviten chismes, para que se eviten malos entendidos, para que los mensajes puedan llegar de forma puntuales, para que las personas que están trabajando en una organización o hacen parte de una relación, tengan claro qué es lo que el otro espera de ellas y por ende, pues hagan mejor su intervención, su trabajo, su parte, la comunicación sencillamente te va a ahorrar muchos problemas y te va a ayudar a lograr muchísimos resultados, te invito a que la cultives y te vas a dar cuenta que sólo con esa virtud, tu liderazgo va a crecer muchísimo más, si esta información te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas esta información con todas aquellas personas a las que consideres que también les puede servir, te invito a que nos dejes en los comentarios como siempre, qué aprendiste y a que te mantengas conectado, conectada, porque aquí en este canal seguirás recibiendo mucho, mucho valor para tu crecimiento personal y profesional, te mando un abrazo y nos vemos pronto, chau chau.